Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Hoy vengo con una nueva empresa, un nuevo producto que, bueno, lo conocí en el 2019. Y, bueno, quería probar. Me gustó mucho. Y quiero probar porque fui a una presentación en un hotel aquí en Barcelona. Y me gustó, me gustó. Entonces, no sé si lo conocéis, es el de Quisene, se llama la empresa, y ese es un café, ¿vale? Yo no sé pronunciarlo, es asiático, Lingzi Coffee, ¿ok? Y la verdad que es bien. La verdad que yo aquel día me enchía café. La verdad que me gustó. No es el clásico café que se compra en el supermercado, eso no da ese subidón, ¿no? Ese café energético tiene algo de cafeína, pero no es como lo otro. Y me gusta, o estoy un poquito, yo lo compré sobre todo para el extendimiento, para probar varios productos, ¿no? Quiero probar, ¿no? Pero como me gustó, le digo, bueno, es barato y, bueno, digo, para gastar tanto dinero en mil productos, digo, bueno, ese, tres en uno, está bien. Bueno, pone, lo digo, desorden metabólico, sobrepeso, personas con bajo peso, ¿vale? También, también es para control de peso, ¿vale? Pero bueno, más bien otro que me dijeron, el cofinet y el black, el negro, con espirulina, ¿vale? Ya lo hablaremos. Luego, desorden de apetito, irregularidad en el sueño, así que a ver si me deja dormir más. Bueno, yo dormo bastante bien. Gastritis, ¿vale? Lo coge para el extendimiento, úlcera, intoxicación, acné, mancha de la piel, envejecimiento prematuro, envenenamiento, que eso no sé bien para qué. Luego, regula el hígado, panca, riñones, artritis, corazón, calambre, varíce, hemorroides, adormecimiento de mano y pierna, y, bueno, digo, que como tiene ganoderma, ¿vale? El ganoderma es un algo milenario, entonces, también. Entonces, ahora quiero, ya me hice mi taza, aquí, con leche de soja. Me dijeron de tomarlo como bueno, como los sobres son grandes, de tomarlo, de tomarlo como un poquito, ¿no? Pero, bueno, yo aprovecho. Mira, como son como monodosis. Ah, bueno, me dijeron, sí, claro, medio sobre, o algo. Bueno, yo, mira, yo aprovecho como, como es barato, digo, ay, mandalo, yo compro otro, y ya está, la verdad, me da igual. Así que, mira, mira, qué chulo, qué chulo está. Está, está genial, me gusta, me gusta mucho. Yo no sé de café, pero este, la verdad, como tiene ganoderma, me gustó mucho. Bueno, voy a ponerlo aquí. Como tiene ganoderma, me gustó mucho. A ver si puedo abrirlo así o así. Vale, bueno, lo hablo con, lo hablo con esto. La verdad que sí, me, vamos a ver. Bueno, sí, huele a, huele a café. Y vamos, vamos a ver. Voy a ponerle, ahí está. Quiero, quiero enseñar. Ves así. Ahí está. Ahora lo, lo remuevo. Y vamos a ver, la verdad que, ay, me encantó. Cuando fui al hotel a ver la, la presentación, me encantó. Y también eso para el estrés, esas cosas. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver. Ahora enseño el color, ¿vale? El color, bueno, yo como lo tomo con la leche, viene ese color, ya sabéis, ¿no? Ese beige, ese, vamos a ver. Sí, huele bien, sin, sin azúcar, ¿eh? A ver, aquí, a ver si se ve. Aquí está. ¿Ves? Está, está, está bien. La verdad. Vamos a ver que hace mucho que no lo tomo, porque lo probé en 2019. Vamos, vamos a ver, a ver qué tal. Vamos a ver. Mmm, rico, rico. Sí, aunque sin azúcar, no, bueno. No hace falta azúcar, no es ese amargo de los otros cafés. Está bien, la verdad. Vamos, vamos a ver, la verdad. A ver, a ver qué tal. Y bueno, la verdad que estoy contento. Y bueno, ya se compara otro, la verdad que es súper barato. La verdad que el, por lo que hace y es súper barato, la verdad. Y bueno, pues nada chicos, os dejo con mi café. Venga, chao, chao. Chao.